Esta noche amor, yo no, yo no he pensado en ti Abrí los ojos para ver que en torno a mí Y en torno a mí giraba el mundo como siempre Gira el mundo, gira en el espacio al infinito Con amores que comienzan, con amores que se han ido Con las penas y alegrías de la gente como yo El mundo, llorando ahora yo te busco Y en el silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte a ti El mundo, que no ha parado ni un solo momento Su noche muere y llega el día Y ese día vendrá Yo, que aún pensaba que eras algo especial Después la vida me ha enseñado mucho más En torno a ti no gira el mundo como siempre Gira el mundo, gira en el espacio al infinito Con amores que comienzan, con amores que se han ido Con las penas y alegrías de la gente como yo El mundo, llorando ahora yo te busco Y en el silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte a ti El mundo, que no ha parado ni un solo momento Su noche muere y llega el día Y ese día vendrá Muchas gracias